Así que vamos a matar Tiene 11 y 11 Uh, más largos que los dos que hemos hecho, eh Uh Pero bueno, venga, ya que estamos lo hacemos, venga Ya queda poquito, ya queda nada Vale, Cooler nada más prende 4 ataques 5, perdón Y tiene nada más, bueno, tiene 2 historias alternativas Por lo que veo aquí, ¿no? Vamos a ver, espero que no sean muy difíciles Freezer fue derrotado por Goku, lo cual fue una Una afrenta para el orgullo de la familia Cooler llegó a la tierra y comenzó a destruir una ciudad Para atraer a Goku Gohan se presentó acompañado de Piccolo Vale, me tengo que enfrentar a Gohan y a Piccolo, ¿no? ¿Quién eres? Me recuerda a aquel criajo Saiyan Así que esto es un Super Saiyan Oye, tú, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Sabéis quién es el Super Saiyan que ganó a Freezer? Si quieres saberlo, tendrás que vencernos Vale, pues me enfrento a él Perfecto A ver qué ataque que hace Cooler Vale, voy a pegarle normal y después voy a cogerle Voy a cogerle, mira, el agarre Lo lanza hacia abajo Vale, esto es lo que hace invocar a un compi Esto no me gusta, ¿vale? Está bien porque Puedo pegarle a la B, pero Pero, como estáis viendo, él también me puede pegar a mí Vamos a ver, hostia, que tengo 2 Voy a ver qué hace desde abajo Desde abajo invoca al otro Vale, desde abajo invoca al otro, ¿eh? Ya decía yo que le he quitado demasiado Voy a ver lo que hace desde abajo Vale, desde abajo Vale, hace como unos rayos Todos los ataques que hace son de compañeros, ¿vale? Todos los ataques que hace He ganado No me termina de convencer O puede ser muy bueno O puede ser muy malo A lo menos si lo pongo en fácil El enemigo no hace nada Junto con los compañeros Puedo hacer ataques letales Amigo, mira, invoca a los compañeros El de arriba al otro El del lado este Pero él no hace nada Vale, jaja Eso es todo Un amequiano que se cree que puede vencer a mí Que soy el más fuerte del universo Ya está, ¿no? Siguiente, vamos a ver La siguiente es La gran batalla Goku contra Cooler Y tenemos dos alternativas Vale, vamos a ver Cómo es Cooler Cooler, Cooler Cooler, Cooler Cooler ¿No está Cooler? Ah, así que La gran batalla contra Cooler Contra Goku contra Cooler Debes matar a Goku Contra ataque definitivo Ráfaga de arco Y pasarán los niveles secretos Vale, pero todavía no tengo El ataque definitivo Ráfaga de arco Así que por ahora Todavía no puedo hacer esta misión Ok Te lo deja claro Vale, Cooler Se aproxima a alguien Con un poder de combate tremendo Aparte de vencerle Con un ataque definitivo Ese entre comillas Es fácil Entre comillas Así que por fin has venido Esto solamente lo dejo débil Y le pego y ya está Freezer Por favor, no me confunda Con el inútil de mi hermanito Tú eres el super señal legendario Que venció a Freezer Has venido aquí solo por mí Maldito seas No te perdonaré nadie Que insulta a mi gloriosa familia Hoy La humillación causada Por la estupidez de Freezer Quedará borrada para siempre Te voy a hacer Fosfatina Vale, has aprendido Habilidad especial Honor redimido Se produce cuando usas A Cooler en equipo Con Freezer Y este es derrotado Vale, esto es un poco tonto Porque durante modo de historia No lo voy a poder utilizar nunca Vale Es decir, tengo que luchar Con Freezer primero Y que Freezer pierda Vale Y quizás se utiliza automáticamente Pero es una Es una gilipolle Vale El rango que tiene Este es bastante limitado Por lo que yo veo Voy a cargar hasta 150 No me quita mucho Así que tampoco Ha utilizado el Kaioken Vale Está tirado Es un enemigo que está tirado Por lo que Por eso no hay Puto problema Vaya O Cooler es muy fuerte O Cooler es muy fuerte O el enemigo está tirado Que por eso no hay problema Que no voy a necesitar Ni ponerlo Ni en fácil Ni mierdas Vale Basura Esto es todo lo que puede hacer Un Super Saiyan Bueno El plan de la invasión Es lo más importante Los que se resistan Serán aniquilados Cooler tuvo suerte Las fuerzas de la tierra Fueron aplastadas En un abrir Y cerrar de ojos Bueno Vamos a continuar Vale Ah vale El final de Gohan Estos son historias normales Vale Entonces imagino Que aprenderá El ataque definitivo En estas historias Vale El honor pedido ¿Cómo he podido perder? Tras la derrota de Vegetta Ya no había agregados En la tierra Capaz de enfrentarte A Cooler Cooler destruyó Las ciudades De la tierra Una por una Conquistando el planeta Con la llegada De Mecha Freezer Que se unió a la conquista La tierra No tenía nada que hacer Ah mira Está Mecha Freezer Pasaron 10 años Todavía no habéis encontrado La dos serían supervivientes Señor Lo sentimos Señor Pero parecen Capaces de evitar Nuestro reconocimiento No quiero oír más excusas Muy bien Me ocuparé de este asunto Personalmente Señor Cooler Personalmente Podría ser peligroso Lo hago porque Sois uno incompetente Ven Freezer Sí Vale Pues entonces ahora En el combate Gohan había sobrevivido Y entrenado Al hijo huérfano De Vegetta Trunks Batalla La regatea por recuperar La tierra Proseguía día y noche Gohan Parece que mis incompetentes Sicarios Han servido para algo Así que el jefe Se muestra personalmente Ha estado esperando Esto mucho tiempo Gohan Vamos a por él Vale Vamos a hacer lo que he dicho Voy a enfrentarme Con Freezer Y voy a luchar Con Freezer Y cuando muera Pues activará Una habilidad secundaria Eso mola Vale Voy a enfrentarme También Vale Hace un ataque Bajo rango Eso no pasa nada Voy a recargar a tope Todo lo que me deje Tonto No voy a leer Todo Estamos muy igualados Más o menos Los tanques Están prácticamente Iguales Ya no están Tan iguales ¿Qué? ¿Qué? Menos mal Que no me ha dado entera Que me ha dado De refiloncillo No sé cómo Pero me ha movido Y me ha hecho Que no me dé entera En serio No necesito Ni cambiar Ni a Freezer Tío Qué ridículo Tío Qué ridículo Me van a faltan Y matan a Gohan, ¿no? Ha sido un ataque especial en equipo Tormenta Heladora Vale Que si tengo a Freezer en el equipo Y con de estos 200 Hostia El ataque de Trun Y aquí va que terminarse antes Pero visto ¿El Saiyan que huyó Se ha convertido en Super Saiyan? Sí señor Se ha vuelto más poderoso que Gohan Y está destruyendo nuestras unidades Freezer Creo que puedes vencerlo Una vez Goku ya me derrotó Es imposible Queje Esa falta de confianza No es propia de ti Parece que soy el único Se va a poder enfrentarse a él Me fuera a gusto luchar con Freezer Pero bueno ¡Ja! ¡Ya! Bien hecho Super Saiyan Cooler Después de que acabaras con Gohan Me puse tan furioso Que me convertí En Super Saiyan Te voy a liquidar Pues justamente Ana me habían dado La habilidad pasiva Que era con Freezer Ah mira así Pues tengo a Freezer Lo que pasa es que son Es Trun solo Con lo que seguramente Será más fuerte Seguramente Voy a ver si puedo Vale Lo he atrapado Voy a cambiar rápidamente Vale Ahí estamos ¡Joder! No sé si puedo Porque la que tiene El ataque característico Voy a ver si puedo recargar Hasta 200 Pero dudo que me deje Vale ¡Mierda! Tío ¿Qué va a ser El ataque característico Tío ¿Qué va a ser? Tío Vete a la caca Tío Y el ataque característico Y me lo devuelve Tío Puto coraje Puto coraje Vale Vale Has presentado Una gran batalla Pero aún así No era rival para mí No Y Trun muere ¿Qué pasa Freezer? Los Super Saiyan Que te hicieron aquello Han sido destruidos Deberías estar complacidos Claro ¿Qué le ha pasado a Freezer? La traición de Freezer Amigo Que le traiciona ¡Qué cabrón! Ya es cuando Yo aprendo El ataque definitivo Y tengo que vencer Algo con un ataque definitivo ¿No? En la tierra Ya no quedaba nadie Para desafiar El reinado de Cooler Pero había algo Que preocupaba a Cooler Se trata de Freezer ¿Verdad? Vaya Un hermanito problemático Que tengo Bueno Ya es hora de ocuparme de él Pero No cuestione mis órdenes Al día siguiente Cooler y Freezer Fueron juntos A una incursión Ahora atacaremos A la capital del oeste Hay que destruir Todos los que se opongan A nosotros ¿La capital del oeste? ¿Pero hoy no íbamos a atacar A la capital del este? He cambiado de idea ¿O es que se te ocurre algo mejor? ¿Qué pasa con la capital del oeste? Informando señor Como esperábamos La capital del oeste Estaba totalmente vacía Freezer Nadie más sabía El plan de atacar A la capital del este Explícate En este caso Parece que no hace falta Explicación Te destruiré por completo Ahí En la esquina De la habitación Se ve una Patri sonriente Acaba de salir Otra Patri sonriente Mira Yo no quiero decirlo Pero diré aquí en público Que Patri tiene un Patri tiene Una relación amorosa Con mi pared Ya no la visita tanto Ni la toca tanto Pero antiguamente Vivía noches muy apasionadas ¿El qué? ¿El qué? Que la guardiana ¿Qué guardiana? Desde que Kate está aquí Ella no la hace ca... No... ¡A la mierda! ¡A la mierda! Los sonidos de voces finales Noea Vale Eres un idiota Pero si te portas bien Y haces lo que te digo Te dejaré vivir Señor Cooler ¿Cómo le va a Freezer? Al menos tiene algún sentimiento Por su hermano Me ocuparé de él Con mi mejor técnica El problema son las consecuencias Mi padre pronto se enterará De mi traición Ha llegado el momento Aquel día Cooler percibió su plan De desclarar la guerra A su padre El rey Khor Precipitó Su plan de desclarar la guerra A su padre Esta batalla La entusiasmaba una barbaridad Pero su conclusión Sería desconocida Para los terrestres Ha sido un ataque definitivo Ráfaga de arco A un solo de coleste en rojo Vale Y ese ataque El que tengo que hacer La Goku Para pasar a la siguiente fase Vale Este combate La verdad La otra vez Me se hizo bastante fácil Así que No debería haber Mayor problema Vale Voy a esperar Que me dé Una pequeña paliza Porque la paliza Que le he dado a él No es ni medio normal No sé Dónde tengo que estar Si tengo que estar encima O delante Así que voy a guardar Vale Porque no quiero Sorpresas Vale Esta es la característica Vale Lo he matado Con ataque característico Simplemente Se convierte en grande Que por cierto Esa forma me encanta La forma esa de Freezer Y hace la unión este raro Es diferente Es un patético Otros todopoderosos Saiyan No son más que una leyenda Voy a borrarte a ti A tu planeta De la faz del universo No Ah mira Y lo derrota Derrota todo El planeta y todo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ay mira Y se ha hecho de verdad Cooler fue lanzado Al vacío del espacio Por Goku y el Super Saiyan La historia de la película Que Goose convierte en Super Saiyan Y derrota a Cooler Vale Y ahora aquí está Bigger Star Mira Bigger Star Tenemos dos cosas Vamos a ver Debes dejar que Piccolo Debes dejar que Piccolo mate A dos Metal Cooler Dos y tres Y que mata a tu Piccolo Que 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 Vale 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 Se supone Vale Vamos a ver como es la historia Pero se supone que somos tres ¿Vale? Y Derrotado por Goku Cooler vagó por las profundidades del espacio Finalmente su cuerpo Lleva al planeta mecánico Bigger Star Y se unió a su ordenador Le dio al planeta mecánico Un propósito Enviándolo a invadir A nuevo Namek Vale Piccolo Imposible Eres Cooler Todavía sigues vivo Estúpida basura Namekiana Veo que sigues con vida Pero está bien Porque he venido a terminar el trabajo Yo mismo Te destruiré sin que llegues a tocarme Vale Lo que tiene que hacer Piccolo Es vencer a Cooler Dos y tres Y vencelo con el primero ¿Vale? Así que voy a hacer Voy a debilitarlo bastante Con el 2 y en el 3 ¿Vale? Voy a debilitarlo bastante Voy a ver lo que hace De todas maneras este Cooler Vale Lo voy a agarrar Lo lanzo Vale Voy a sustituir por este Cooler Vale Este Vale Le quito bastante bien Vamos a ver lo que hago de lado Vale La bolita esta Está bastante bien A ver lo que hace desde abajo Joder Joder tío Es que no me deja Tío Hombre Es que de verdad No me deja Vale Ahora otra vez Con Piccolo Con el 3 Estoy con el 3 Joder Como empieza con Estas técnicas Tío Es que empiezan Con unas técnicas Tío Me está metiendo Una gran Soberana paliza Pero me está Tengo una gran Soberana paliza Que no sé siquiera Si Si puedo ganarle Vale Ahora con el primero Tengo que ganarle Bueno No sé si va a ser Tan fácil Vale La buena De la bola Joder tío A veces porque no hace Vale Le he ganado Con el primero Se supone Que he hecho La alternativa Se supone Que de verdad No me dejaba No me dejaba Vale Vamos a ver Que tal Con la alternativa Vale He renacido Mediante la tecnología Del planeta Bigger Star No es rival Para mi Cuando el Bigger Star Haya sucumbido A este planeta Luego tocará La tierra Prepárate Haz de bloquear Nuevo personaje Metar cooler Y ya está Ni habilidades Ni polla Vale Ahí está El alternativo Vamos a hacer El alternativo Y después Lo que vamos a hacer Porque el secreto Es Vale Correcto Vamos a hacer este Piccolo fue derrotado Y no me fue consumido Por el planeta Bigger Star Informando de la crisis Por Piccolo Goku llegó al nuevo Namek Vale Jejeje Al fin nos encontramos Super Saiyan Vamos a decidir Aquí y ahora Quien es el más fuerte Del universo Idiota No subestime La raza Saiyan Vale ¿Cómo? Hay dos Super Saiyan Yo derrotaré A Kakarot Da igual Cuántos monos Se unan en la lucha De todas formas Los derrotaré fácilmente Vale Pues entonces Esta es digamos La batalla de verdad Ah El solo contra dos Hostia puta No me lo esperaba Tío El solo contra dos Yo creo que íbamos C3 Le quito Por lo que veo Quito normal Vale Me ha Contraatacado Con Vale Le he contraatacado Otra vez El ya no tiene energía Voy a ir guardando Vale Porque parece un combate Complicado Ya veis lo que hago Desde abajo Si me dejan Vale Aparece el puño gigante Eso me gusta Lo que pasa Que el rango es Vamos a poner corto Vale No me gusta Vale He acabado Con medio tanque Con Goku Así que ni tan mal Vamos a ver Que tal con Vegeta Vale Vale Lo he cortado ¿Sabes cuál es el problema? Que le he quitado Oh No, no, no No vea tío Joder Difícil 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 Todavía no he visto Lo que hace Clules desde arriba Todavía no he podido Ver lo que hace Clules desde arriba Difícil Pero lo he hecho Vale Maldito sea Parece que nadie puede hacer frente A mi nuevo poder Y si los venzo aquí Puedo absorber las energías vitales De Zosaya Parece que ha absorbido El poder de Zosaya Imposible Demasiada energía Me está sobrecalentando Jeje Esto es lo que te merece Por subestimarnos Defando La patética muerte De Cooler Incapaz de detener La absorción de energía El planeta mecánico Acabó convertido En basura espacial Sin embargo Jejeje Al final solo han vencido A uno de mis cuerpos Al igual que cuántas veces Ha derrotado Siempre puedo hacer más cuerpos Me he vuelto inmortal Ya veréis Super Saiyan Hace ponido habilidad Revivir Cuando la salud te llega a cero Si la energía es de 150 Resucitarás una vez What the fuck Que me ha potenciado Me ha dado una super habilidad Vale Ahora esta habilidad Yo solo contra Piccolo Super mega hiper Piccolo Con los tres Y se supone que esto es normal Vale Se supone que es normal Pues vale A ver que tal Vale Hace un ataque de mierda Menos mal que todavía Vale Vamos a ver que hace El puño Venga Ven Ven Piccolo Ven Ven Tengo que hacer Que no me mate Con este Vale No voy a matarlo Me queda super poco Pero es que voy a hacer Que me mate Es que Si lo mato con el primero No sé si va a dar Voy a matarlo con el segundo O algo así Vale Me ha matado He revivido Pero revivo con muy poca energía Vale Lo bueno Él está sin energía Y yo tengo energía Vale A la mierda Con esto ya Debo haber Debo haber Terminado La historia Bueno Terminado Todos los especiales Así que por ahora Ni tan mal Solamente quedan Los especiales de Broly Que normalmente Por lo que veo Siempre alternativa Tienen dos He renacido Mediante la tecnología De planeta Biggestar Me dio para mi Cuando Biggestar Sucumbido a este planeta Luego te toca a la Tierra Prepárate Vale Creo que algo diferente Creo Vale Eh ¿Por qué no? What? Vamos a sacar ya A los perros Es que Ya me quedamos un poquillo Ya lo termino Lo saco yo después A Chuchi Eh Dice que Piccolo Sí, sí, sí Sácalo, sácalo Yo saco después Yo saco después A Chuchi Vale Debes matar Debes dejar que Piccolo Mate a dos metacoolers Dos y tres Y que mate a Piccolo Con la primera Pero eso ya lo he hecho ¿Será que no tiene Que dejarme vencer? Voy a probar Unas cuantas Voy a probar Voy a probar Unas cuantas cosas ¿Vale? Voy a probar Unas cuantas cosas Primero Voy a debilitarlo Yo con Voy a intentar matarlo Con el primero ¿Vale? Voy a intentar matarlo Con el primero Que la verdad Lo he hecho antes Bastante bien Y que no me mate ninguno A ver lo que pasa ¿Vale? Voy a intentar matarlo Ahora que lo controlo Más o menos bien Porque no sé Lo que ha pasado Vale Esto ya está bastante herido ¿Vale? Voy a guardar Voy a ver Lo que pasa Si no me mata ninguno ¿Vale? En plan Que no me mata ninguno Vale Es que la otra vez Lo he hecho así Tío No me ha matado ninguno No me ha matado No me ha matado ninguno Ahí estamos Es que no me tenía que matar ninguno No vea Es difícil Vale El cooler se va A la tierra Vale Estoy enganchadillo A ver Enganchadillo Ya es que me he quedado un poco Migue Me queda Llevo una mierda de directo Hoy es que empezó más tarde Y ya lo termino Tardero tráfico Lo cooler se puso al planeta Big Star Rumbo a la tierra Planeaba venganza de Goku Y de los demás Que le habían derrotado Jejeje Así que esto es la tierra La última vez fui derrotado Pero hoy será diferente Por cierto Se supone que este planeta Tiene bolas de dragón Me pregunto si podría usarlas Coler Todavía sigues vivo Todavía no has aprendido A la lección Aún pretendéis combatirnos Muy bien Los eliminaré a todos De una vez Lo malo que Chuchi quiere ahí Pero es que tú Los dos no vas a poder Ey Llama a Patria A ver que depende Bueno no nada Yo después los hago No te preocupes Vale Hay dos Y nosotros somos tres Me quita normal Me quita normal Pero me ha dado dos Vale Es que cuando tocan el suelo Se pueden andar Y andando va muy lento Vale He matado a Goku con uno Todavía me queda Vegetta Y dos más Vale Este es revivido No ve el puñetazo No ve el puñetazo Lo envié al quinto coño Toma ya Con uno solo He vencido a todos Con uno solo He vencido a los dos Colegas Colegas Vale Ah Pero cuánto hay de vosotros Maldición Me quete Dale al planeta Vigresar Vuestra energía Supongo que ya es hora De reunir las bolas de dragón Vale Ha salido el ataque definitivo Lluvia máquina Cuando Vale Toma ya El ataque definitivo De Cooler Es con esto Yo creo que ya Lo sabemos todo ¿Verdad? Correcto Lo sabemos todo Ya solamente quedan Tres combatitos Y listo Los androides Cooler reunió Todas las bolas de dragón Y resucitó a la fuerza De Ginyu A Zarbon Y a Dodoria ¿Por qué a Zaveña? Recon Volter Jace Guldo Ginyu Señor Cooler Le agradecemos Que no hayáis resucitado Tal vez quisiera unirse A nosotros En nuestra pose especial De combate Dejado de tonterías Ya me estoy arrepintiendo De haberlo devuelto a la vida Os falta sutileza Señor Cooler Hemos recibido el informe De que varios individuos Fuertes se aproximan Bien Vamos allá Mostradme en vuestro poder Sí señor Ahora voy a decir Una cosilla ¿Dónde están? ¿Dónde está Goku? Son fuertes Está claro Si seguimos destruyendo Seguro que acabarían viniendo Vuestros cuerpos mecánicos Parece que estos terrestres Son más interesantes De lo que pensaba ¿Quién eres? Ya Aquí viene ese cuerpo Tan reluciente Parece que vuestro poder De combate es bastante alto Vuestra energía será muy nutritiva Vale Somos tres Imagino Contra Ah mira Sobre todo son Ayudantes Y esas cosas Ok Vamos a ver ¿Qué tal? Ayudante contra ayudante Hola Chuchi ¿Qué tal? No te preocupes Ahora te saco Ahora te saco Ahora te saco Chuchi 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 Ahora te saco Ahora te saco ¿Vale? Ahora te saco Relaja Relaja la raja Relaja la raja Joder Ya le he hecho dos veces El mismo puto cambio Tío Mala mierda ¿Pero qué? Han hecho ataque característico Tío Menos mal que todavía tengo Al Ginyu Tío Pero joder Me van a matar ¿Verdad? Ah no Hostia 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 Que la he matado Yo creía que no iba a matarla Pero me la he cargado Chuchi ¿Qué son? Son demasiado fuertes Para nosotros tres Si sois máquina Debería Alegraos de poder Formar parte Del planeta Bigger Star Ya está Chuchi Ahora te saco Ahora te saco ¿Vale? Ahora te saco No pasa nada Tú vas a tener Tu viejita ¿Vale? Venga Venga Todo está bien Todo está bien Ahora te saco No te preocupes Ahora te saco Ahora sobre la zona androide El planeta Bigger Star Se hizo aún más poderoso Sin embargo Tenemos que pensar En una pose Que incluya a Cooler A Salbon y a los demás La parte difícil de decidir Es donde poner a Cooler ¿Qué tal si fuese delante? Pero ahí es donde Tiene que ir El jefe del equipo ¿No? Podría llevarlo a hombros No pienso Formar parte de esto Tenemos un problema ¿De qué estás hablando? ¿Qué ocurre? Hay un monstruo Que absorbe la energía De nuestros hombres En la capital de la Oeste A Célula Qué interesante Que todos se preparen Para la batalla Hostia La historia de Cooler Es larga Tiene 11 Es larguilla Vale Un cubo mecánico Me servirá de alimento Lamento decepcionarte Pero soy yo el que se vuelve más poderoso Con tu energía Ya chuchi ¿Quieres venirte conmigo? Ahí está Uy Espera Espera Ahí está El cable Ay Vente para acá Ay el bebé grande El bebé grande El bebé grande Vale Me la ha devuelto No 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 Chichi Ay Venga No quiere estar encima No quiere estar encima Se le entiende Se le entiende Ya está Ya está Guapo Mechito No te preocupes Que te voy a sacar nada ¿Vale? Venga No te preocupes No veas Chuchi Lo que ha liado Tío No veas Y la bola Y el puño Dios Me ha dado esta pena Es que aparece Un puto puño gigante De suelo Tío Aparece un puto gigante De suelo Y eso revienta Siguiente Bien Ahora llevadlo al bigger star A absorberle su energía Sí señor Pero aquella orden Tuvo demasiadas Consecuencias Inesperadas Jeje Qué suerte Que el número 17 Y el número 18 Estén en un lugar Como este Ah Y lo absorbe desde ahí Aunque un timo Pero bueno Es un timo Pero bueno Ahora me enfrento A celular perfecto Y ya está Célula La forma de vida Definitiva Vale Señor cooler Será mejor Que se ponga Por detrás Y yo Donde me pongo Vale Tuve a la cabeza De guldo En el extremo derecho Y yo me pongo Con jace No me puedo creer Que estemos Haciendo esto Tenemos un problema No sabe decir Otra cosa ¿Qué pasa ahora? Célula El monstruo Que hemos vencido Antes Está destrozando El planeta Bigger star ¿Cómo? Vale Entonces En su forma perfecta Fero ha sido destruida La mitad del planeta Bigger star Como resultado Metal cooler Quedó casi inmovilizado La ha hecho buena Jeje Gracias a ti Me ha salido muy fácil Alcanzar mi forma perfecta Te lo agradezco Será mejor que te destruya ahora Sin preocuparme De absorber tu energía Pero él Es O sea Incluso si los exploradores Se nota que es demasiado poderoso Si luchamos contigo Haciendo una pose con nosotros ¿Cómo? Necesito apoyo para este combate Supongo que no tengo lección Bien Fuerza aquí Yo el ataque Por la cara Aquí yo me gracias Haces una pose con nosotros Te te unes Vale El combate final Tres contra uno Este combate va a ser difícil Aviso Vale Esto está bien Está bien Pero 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 amigo Pero compañero Vamos a cargar ¿Verdad? Vamos a cargar Me vais a decir que sí Porque lo he intentado agarrar Y me ha hecho una jame 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 Vale Otra vez me ha hecho el ataque Muy bien Vamos a hacerle una Vamos a hacer Vamos a devolvérselo una jame jame ¿Verdad? Vale Joder ¿Qué te ha pasado, célula? ¿Qué te ha pasado? Cada ataque prácticamente te quita un cuarto ¿Qué te ha pasado, célula? ¿Qué te ha pasado? Me quito una pechada Pero yo a él lo reviento No ve lo que... La combinación que le he hecho Pa, 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 pa Vale, ah, ¿cómo es posible? Y le gano Y ahora, señor Cooler Es el momento de la pose especial de lucha Bien, lo haremos según lo acordado Estoy emocionado Todos juntos haciendo la pose con el señor Cooler Esto era una imagen, tío Cooler ahí en plan con pose y todo, tío Señor Cooler, ¿es esta la nueva pose? Sarbon, ¿qué te parece? Pensaba que era una posición más elegante Pero... ¿Y de verdad están pensando en esto? Señor Cooler, ¿qué tal? Gaze, destaca demasiado Vale, señor Cooler Así hay que ajustar un poco la posición Desde entonces Las poses de la de Fuerza Especial King Se hicieron casi imposible de decidir ¡Por la cara! ¡Qué puta mierda historia! Bueno Me fuera encantado mucho más Que Cooler fuera aquí en este modo La verdad Un modo... Ya sabéis El modo que no utilicen sus compañeros Sino en el modo así Que se pone ultra tocho Que la verdad Esa forma está guapísima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!